Después de haber visto el vídeo de cómo podemos crear una cuenta en G Suite de Google, vamos a ver cómo podemos acceder a sus aplicaciones. Para ello, pues podemos acceder a la misma página de Google, al buscador, y hacemos clic en Inicio de Sesión. Escribimos el usuario que hemos creado ya anteriormente e introducimos su contraseña. Vemos que ahora estamos en el buscador de Google, pero que vemos que ya hemos iniciado nuestra sesión. Aquí podemos ver el nombre y la cuenta o el correo electrónico que vimos de alta. Vemos que si hacemos clic en este icono, pues podemos tanto revisar la configuración de nuestra cuenta, cambiar la foto de perfil o cerrar la sesión. Además, podemos cambiar entre las distintas aplicaciones a través de este otro menú. Tenemos aquí muchas de las aplicaciones disponibles. Que quiero cambiar a una aplicación, por ejemplo, quiero ir a Drive, dejaría clic en su icono y accedería, en este caso está vacío, pero accedería al contenido de mi disco duro virtual. Si quiero cambiar de aplicación, pues podría volver a hacer clic aquí y, por ejemplo, ir al calendario. Vemos que en esta ocasión se ha abierto una nueva pestaña con esta otra aplicación. Voy a salir ahora de la sesión y vamos a ver que no hace falta que vayamos siempre a entrar a nuestra cuenta a través del buscador Google. Podemos ir directamente a cualquiera de sus servicios. Por ejemplo, podríamos ir directamente al correo electrónico, gmail.com. Si sea la dirección web o la URL, puedo acceder directamente a los distintos servicios. Introduzco la contraseña y accedo directamente al correo electrónico. Si salgo de la sesión, puedo ver que podría ir directamente, por ejemplo, al disco duro virtual, a través de drive.gmail.com. Tengo que volver a introducir la contraseña porque ya había cerrado la sesión. Y vemos que me encuentro otra vez en el drive. Lo que hemos visto es que, para acceder a las aplicaciones de G Suite, podemos acceder por cualquiera de ellas, validándonos. Y luego ya podemos cambiar desde este menú para utilizar la que necesitemos en cada momento. Este es un vídeo de Román Carcelero, profesor de informática.